Sean bienvenidos nuevamente a este su canal, yo soy su amigo Alejandro y esto es ANTV, el titular de hoy día es Araceli Arámbula publica nueva foto de su hijo Miguel al cumplir los 13 años Miguel hijo de Araceli Arámbula y Luis Miguel acaba de cumplir 13 años y toda la familia está de celebración La actriz junto a sus hijos disfrutaron de su fiesta de fin de año en Acapulco que se unió con el cumpleaños del hijo mayor de los artistas Feliz cumpleaños mi rey, agradecida y feliz comenzando el año de la mejor manera, celebrando la vida de mi primer amor y deseándoles un maravilloso 2020 escribió la protagonista de la doña En la foto puede verse a su hijo Miguel ya adolescente de espaldas mientras observa los fuegos artificiales del año nuevo Araceli Arámbula y Luis Miguel han mantenido la vida de sus hijos en la más estricta privacidad Por lo que no han mostrado sus rostros ahora que son adolescentes, solo lo hicieron cuando eran niños Si te gustó el video por favor suscríbete al canal, activa las notificaciones para que YouTube te avise apenas subo un video Comparte el video, abajo en la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme Sin más, hasta el próximo video, muchísimas gracias Gracias